Aproximadamente en el sector de la falla geológica de la vía Loja-Catamayo se produjo la colisión entre una motocicleta suquida color azul y una camioneta roja Ford placas ABA-6313. Se presume que el conductor de la motocicleta pretendía rebasar a una volqueta y en el intento se impacta de manera frontal con la camioneta que circulaba en sentido contrario. En el acta de la fiscal de turno, Viviana Ordóñez, se detalla que los dos ocupantes de la motocicleta fallecieron y respondían a los nombres de Rosa Elena Cugé, de 21 años, y Juan Marcelo Yecú, de 23 años de edad. Las autoridades se dieron cita en el lugar de los hechos para, mediante los protocolos pertinentes, realizar el levantamiento de los cadáveres y practicar la necropsia a los fallecidos. Con imágenes de Patricio Orellana para Mondovisión, Claudia Román Galinto.